Espectacular Carnaval Cajamarquino 2015, domingo 22 de febrero desde las 10 de la mañana, en la Matalina Campestre de Puente Piedra. Stream Karma, Don Guillermo Salazar y su conjunto, Los Alegres de Bambamarca, Silverio Urbina y mucho más. No Carnavalón, Comparsas, Caballos de Paso, Entradas, Teletigue de Buen y Metro. Domingo 22 de febrero, vamos todos al Carnaval Cajamarquino de la Matalina Campestre de Puente Piedra. ¡Viva Cajamarca, capital del Carnaval Peruano!